¡Ey! ¡Arriba! ¡Go! ¡Fuera Natani! ¡Aquí va el mozo Tremas! ¡Eso! ¡La vida sigue, señores! ¡Aquí va el mozo Tremas! ¡Eso! ¡Crema! ¡Go! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Y así se baila! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Parejito! 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 ¡Aquí va el mozo Tremas! ¡Aquí va el mozo Tremas! ¡Aquí va el mozo Tremas! ¡Aver Navidad! Mónica, ¿dónde andarás? Mi grata Bueno Bueno, somos tu güero A peinar, compañero, de una vez Vamos ahí a la familia, familia Quizán Allá desde Rodayla Mi amigo Arturo Quizán Mesón Ay, Mónica, Mónica, me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica, me dejó Me dejó solito y no sé a dónde fui Tal vez en otros brazos ella me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica, me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica, me dejó Mónica, 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 me dejó Ay, 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 Mónica, me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica, me dejó Me dejó solito y no sé a dónde fui Tal vez en otros brazos ella me dejó Me dejó solito y no sé a dónde fui Tal vez en otros brazos ella me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica, me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica, me dejó Acelero, acelero, acelero Acelero, acelero, acelero Acelero, acelero Acelero, 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 ay ay, acelero Acelero, 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 ay ay, acelero Acelero en esta mont�olla que te rimo y a 예co Acelero en esta montaña que te rimo y a 예co Acelero, 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 ay, ay, acelero Acelero, 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 ay, ay, acelero Eso, ahí viene, ahí viene chiquilla Santa María Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, así yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, así yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca que eso es para mí Todas las tristezas que me caminé pasé Se ha borrado todas, no te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, así yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, así yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, así yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, así yo te encontré Las canciones que yo canto y una y otra vez Para que yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me voy a reír Y la suerte mía, así yo te voy a buscar Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, así yo te voy a buscar Muy lejos caminé, así yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, así yo te encontré Siempre en las maneras cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienzo a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, así yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, así yo te encontré En las maneras cuando la vida señores sigue saltando Hay otra gente linda que nos acompaña Que en esta noche es muy especial Así que pasadla bien El momento sigue Y se Y en el El se lo pone ahora Y la familia está aquí 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 Y la familia está aquí